Hola amigos, bueno, hoy os quería presentar la romería que se hace en honor a la Virgen de los Día aquí en Tarragona. Hace 25 años que la comunidad andaluza de aquí celebra la romería organizada por la Casa Andalucía de Tarragona. Vale, y os voy a mostrar unas tantas imágenes de cómo se hace. Además mi familia está integrada en esta romería, tiene una pesceta, desde los 25 años gente que está que participan en ella. Espero que os guste, vale. ¡Viva! 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 Suelta la vara y te viene Que Rosario ya termina Suelta la vara y te viene Que Rosario ya termina Que Rosario ya termina Que ya no caen rumores Los vientos de la marisma Que ya no traen rumores Los vientos de la marisma Vente, que ya está pendiente de ella Que ya es la hora Y vente, que ya sale la señora Sudor y escalofríosos de mi cuerpo Sobre mi cuerpo Sudor y escalofríosos de mi cuerpo Sudor y escalofríosos de mi cuerpo Sobre mi cuerpo Ya se ha saltado la reja Llegó el momento De llevarte señora Y cumplir mis sueños Y escuché desde gentío Viva la blanca paloma La marisma sonreí Aunque fue la primera vez Que te llevé el rocío Ya está a punto de salir La reina de la rocina La reina de la rocina Ya está a punto de salir Ya está a punto de salir La reina de la rocina La reina de la rocina, al monte bajo su paso, revuelo de golondrina Al monte bajo su paso, revuelo de golondrina Que ya siento a la paloma, en mi hombro dolorío, en mi hombro dolorío Al monte siempre contigo Rocío, Rocío, Rocío Yo te salve María, de Rocío Señora Luna, sol, norte y guía, y para toda la celestial Dios te salve María, todo el pueblo te adora Y repite amor fía, como tú no hay otra igual Olé, 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 olé Olé, 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 olé A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la vida y con fe Dios te salve María, manantial de dulzura A tu pie noche y día, te venimos a rezar Yo te salve María, un rosal de hermosura De tu madre mía, de pureza virgina Olé, 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 olé A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la vida y con fe Con un olé, 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 olé A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la vida y con fe Con un olé, 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 olé